Devocional Charles Spurgeon 21 de Agosto Salmos 35 Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Un momento bajo la ira de nuestro Padre nos parece un largo tiempo, aunque no sea sino un momento después de todo. Si agraviamos su espíritu no podemos buscar su sonrisa, pero él es un Dios presto a perdonar, y hace a un lado pronto todo el recuerdo de nuestras faltas. Cuando languidecemos y estamos a punto de desfallecer debido a su enojo, su favor implanta nueva vida en nosotros. Este versículo tiene otra nota musical del tipo de las semicorcheas. Nuestra noche de lloro se convierte en un día de gozo. La brevedad es la señal de la misericordia en la hora de la disciplina de los creyentes. El Señor no ama el uso de la vara en sus elegidos. Da un golpe, o dos, y todo termina. Sí, y la vida y el gozo que siguen a la ira y al llanto compensan con creces la sana tristeza. Vamos corazón mío, empieza tus aleluyas. No llores toda la noche, sino seca tus lágrimas en anticipación de la mañana. Estas lágrimas son el rocío que significa para nosotros tanto bien como los rayos del sol son saludables a la mañana. Las lágrimas aclaran los ojos para la visión de Dios en su gracia, y vuelven el espectáculo de su favor más precioso. Una noche de aflicción aporta esas sombras del cuadro que hacen resaltar las luces con mayor claridad. Todo está bien. Traducción por Alan Román. Que el Señor les bendiga.